Demos Caña con Jesús Murcego Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a una nueva edición de Demos Caña. Aquí tratamos la información con criterio propio, la analizamos a fondo y sacamos conclusiones de todos los problemas que tiene España, que ese es nuestro foco, España, siempre España, con sus relaciones exteriores, con Hispanoamérica, con el resto de Europa y en el mundo, la posición que tiene España en el mundo, pero con un criterio propio, como decía, y aplicando los criterios de la ciencia política para entender y para dar soluciones, porque también no nos quedamos en los problemas, sino que llegamos a las soluciones, de eso y de mucho más, va de Moscaña muy bienvenido, yo soy Jesús Murcego, estoy a cargo de la dirección, y esta semana vamos a tratar temas muy complejos y muy diversos, desde las entrevistas que ahora hacen los políticos en España, que después pasarse cuatro años escondidos en esas salas y viviendo cuerpo de rey, viajando en aviones privados como que fueran suyos, viajes no documentados a Marruecos, a la República Dominicana, después se regodean en los platos de televisión, como se ha regodeado Pedro Sánchez en el programa de Wyoming, en La Sexta, ese canal que creó Zapatero, pues ha ido casi a seducir, si hiciera falta un poco más a Wyoming, para que le apoyase, para que hiciera campaña continua en contra de partidos creándolos, día sí, día también, mofándose de ellos, pero sin embargo, cuando va al presidente, no se atreve a mofarse, no se atreve a hacerle whatsapps, le daban unos pellizcos de monja, como que le llamaban Falconetti, a un perro Sánchez, no decía lo importante, no le dijo a ver por qué mentía, que había sido un canalle y por qué estaba a órdenes de intereses extranjeros, por qué se bajaba los pantalones con los yankees, para una entrevista con Biden, cuántos millones tuvo que pagar, tantos temas que le podía haber sacado, Wyoming, pero Wyoming no estaba eso, estaba a ver qué sacaba él, bueno, por lo visto, puede que saque un viaje en Falcon, con esa disfachatez, con esa cara dura, se lo dijo Pedro Sánchez, mientras lo quería un poco tirar los tejos, hacer un juego de insinuaciones, le dijo que si ganamos las elecciones, textualmente, te doy una vuelta en el Falcon, como que si los millones de euros que cuesta el Falcon al año, fuera para divertimiento y goce personal de este sátrapa y de este psicópata que es Pedro Sánchez, es terrible que a la gente no se escandalice, escuchando este narcisista, este señor tan ególatra, presumiendo de cómo despilfarra el dinero de todos los españoles en caprichos de ricos, si quieres ser rico, si quieres ser millonario, trabaja como lo han hecho otros millonarios, que han conseguido tantos millones y respétalos, porque tú lo que quieres es el dinero de Amancio Ortega, el dinero de tanta gente que lo ha ganado, quieres ser millonario, pero sin trabajarlo, por eso cuenta un cuento chino, una ideología falsa de repartir la pobreza, de redistribuir la riqueza, pero que al final es repartir pobreza, eso es el socialismo, por eso es el colmo ya que un socialista se regodee en la riqueza tuya, que te ha robado a ti, que te sigue robando cada mes de la nómina, o de los impuestos que pagas, es insultante que con el cuento del socialismo esta gente se haga rica y encima regodee del dinero público, porque si a mí un millonario lo hace, pues su dinero, que no lo restriegue mucho, pero cuando te lo restriega tu dinero que te ha robado un político, que pone que es para administrar lo público, es aberrante, pero cuando habla de un político, de que está por los pobres, supuestamente es el colmo, y que España no reaccione, nos da una visión bien clara de dónde está España, estamos enfermos, enfermos de 40 años del PSOE, 40 años del régimen del PSOE, porque el PP no es más que la cara B, Feijón no va a tocar nada porque tiene miedo, tiene miedo de que se echen encima las televisiones, ya han dicho que, bueno, que eso de la violencia machista, del género, esa ideología de género que es obvia, no ha dicho que es verdad ni mentira, ha dicho que es obvio, ya no es ni se piensa, se repite el guión que te hayan dado, que le dan desde arriba, o desde el PSOE, o desde Europa, porque para eso está ya Garicano, este asesor del hombre de economía, de CES, de Ciudadanos, a órdenes de Soros siempre, y orgulloso, no se esconde, no es una conspiración por detrás, no, 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 orgulloso de ser el válido de Soros para la península ibérica, pues ya ha venido a parasitar el próximo huésped, ya que dejó sin sangre a Ciudadanos, ahora va a sacar la sangre al PP, le trae las instrucciones bien claras de lo que espera, esperan fuera los agencias internacionales, los ONGs, toda esta banda de globalistas que quieren dirigir, quieren gobernar el mundo, no lo consiguen, pero habiendo pardillos, países pardillos como España, si no es por el socialismo, es por el seguidismo del PP, que dice, no, la izquierda vende a España, y la derecha también la vende, supuestas derechas y izquierdas dentro de la partiocracia, porque al final la partiocracia es un régimen único, con ideología única, sin libertad política, realmente es todo lo mismo, y el que no lo quiera ver es porque quiere engañarse con cuentos de hadas, muchos de Ciudadanos acabaron con Macarena o Lona, ni más ni menos, ¿dónde está esa señora? ¿Dónde tendrá la cabeza? Mejor dicho, no lo sabemos. Mejor ni comentarlo, porque también Vox, donde salió esta señora, echando pestes, ya ha cambiado sus estatutos internos, ya ha migrado desde donde empezó, os acordáis, hay vídeos de Santiago Abascal que conocía a Trevijano, que veía perfectamente la necesidad que hay de tener representación política en España, y de salir de esta partiocracia que es el origen de todos los males, las crisis políticas, económicas, sociales, el origen es la partiocracia, y Santiago Abascal lo sabía, y lo sabe, si quiere darse cuenta, si prefieren soñarse en esta historia de que dentro de la partiocracia va a haber un enjuague de que ahora van los buenos, ahora van los patriotas, la derecha, y va a cambiar todo, no, no va a cambiar nada, nada, por una sencilla razón, una razón muy clara, todos juegan con las mismas reglas del juego, y estas reglas se llaman sistema electoral, se llaman Constitución Española, y la Constitución nos obliga a obedecer al Estado, se deben al Estado, y que los ciudadanos quieran o no quieran, protesten o no protesten, eso es lo de menos, se les camela con algo, se les da unos huesos, unos cacahuetes, a esa gente que no para de protestar, cuando protesta, normalmente está callada como ovejas, y en eso está el Estado, y en eso tienen sus agentes, que son los partidos políticos, agentes al servicio, también de intereses extranjeros, directamente de partidos como el SPD, o lo demócrata, o quien sea quien pone dinero por detrás, para esta gente, en sus sucios conchabeos que tienen, esas sucias saunas del suegro de Pedro Sánchez, o de quien sea, o en otros ambientes sórdidos, donde se negocia, realmente es donde se toman las decisiones, no en el Parlamento, en el Parlamento no se parlamenta nada, ni se hace nada, sino en un cómic, un teatro, una zarzuela, para que la gente diga, uy, esa moción de censura, qué importante fue, uy, hizo mucho daño al PSOE, se rió, hizo cosquillas, se partía de risa Pedro Sánchez con la moción de censura desde Tamames, y aquí lo comentamos en Comoscaña. Pues sí, sí, así está España, ahora hay nuevas elecciones, y se dejan ver los periodistas, pueden hacer entrevistas y acceder a los políticos que ya se dejan ver, y nos sueltan todo tipo de barrabasadas, y la gente nos indigna, le parece normal, normal que Pepe no vaya a derogar nada, pida perdón, no, 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 tranquilos, mantenemos todo, no vamos a aceptar una ideología de ultraderecha, dice, ideología de ultraderecha, donde eso es ponerle una pega a la ideología del género, que ni se atreven a eso. Imaginaros cuando vayamos a temas más gordos, las autonomías, eso ni figura, cambiar el modelo autonómico, el modelo territorial, buscar la razón por la que España está en la ruina, buscar la razón por la que la división interna es mayor, no, 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 están para gestionar, para administrar la finca, no para organizarla y dividirla, o ponerla a funcionar, el rendimiento máximo como cualquier empresa, como cualquier gestor de una empresa tiene que hacer con su empresa, no, no, estos están a dividirse el pastel, a ver lo que les toca, a ver cuánto roban ellos, que ya han robado mucho los anteriores, en eso están, y en eso está el Estado. Y mientras España está perdiendo día tras día influencia en el mundo, hoy hablaremos de ese tratado del libre comercio que está negociando España, va a ceder a la presidencia de la Unión Europea, entonces España está en una posición única, como siempre ha estado históricamente a caballo entre Hispanoamérica y Europa, y España es el puente, España es el lazo, el nexo común y de eso nos podemos beneficiar inmensamente, porque hay 300 o 400 millones de personas que hablan nuestro idioma, que son de nuestra cultura, que son hermanos del otro lado del charco, más cercanos a nosotros que los que están del otro lado de los Pirineos, que si vienen unas mascarillas, viene un material quirúrgico, nos lo quitan, nos lo roban, pasándose por encima la legislación europea, la legislación española-francesa, la que sea, no importa, a la hora del poder están ellos primero, y ahora estos franceses van a bloquear el tratado que ha negociado España con tanto esfuerzo, Lula, de la cuerda progresista de Pedro Sánchez, pues ya está próximo un tratado del libre comercio, España lo quería firmar, ganarse el protagonismo en su presidencia, pero ya está Francia, igual que con el quinto centenario, echando el agua fría, igual que con la canonización de Isabel la Católica, donde un obispo francés dijo que no, 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 no la podemos hacer santa, no, 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 debe haber algo por ahí, busca, el quinto centenario, no, 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 yo no sé, Chirac dijo, o estuviera el que tocara, dijo que no celebraba esas cosas, hombre, no vaya a ser que tenga que reconocer en público que la influencia y la importancia de la hispanidad es mucho mayor de la que ha tenido Francia en su historia, por favor, y España se deja pisar, se deja comer la tostada, igual que se la dejó comer con Portugal, que celebró su derrota en la primera vuelta al mundo, y sí, celebró, fueron derrotados y ganó España, pues España está cediendo una vez más y no está a la altura de su historia, muy triste, pero esa es nuestra partidocracia y ese será nuestro destino si no la cambiamos, si no luchamos por el cambio político. Empezamos aquí, Demos Caña, bienvenidos a todos, como decía, yo soy Jesús Murciego y os paso a presentar a mis colaboradores del grupo Demos, en Murcia tengo a Jesús Martínez, ¿qué tal Jesús, cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, gracias por vuestra invitación, a ver qué contamos hoy, porque aquí en España es todo muy aburrido, yo prefiero las historias de los ingleses. Ya, ya sé que tú has estado como yo en Inglaterra, pero como sabes, el foco de este programa siempre es España y temas internacionales, pero siempre, que nos importen a nosotros los españoles, porque lo primero, lo primero siempre es España. En Guayaquil, Ecuador, al otro lado del charco, territorio que también fue España, tengo a Gustavo Pareja, ¿qué tal Gustavo, cómo estás? ¿Cómo vamos? Todo bien, territorio que fue España y hoy es Hispania. Así es, me esperé. Y gracias por la invitación. Un gusto tenerte una semana más y una semana más, por el mundo delante, tenemos a José Papín. ¿Qué tal José, cómo estás? Muy buenas, un gusto estar en tu programa otra semana más y creo que van tres seguidas. Un abrazo a todos. Un gusto tenerte y ojalá se desean muchas más. El primer tema que quiero tratar es el de cómo presumen en las entrevistas los políticos españoles que se van de Falcon con el dinero de los contribuyentes, pero no solo es el socialista Pedro Sánchez que quiere ligarse a Wyoming dándole una vuelta en el Falcon con dinero de todos, sino también Yolanda Díez, esa comunista que más que Falcon se le ve con perfil de tucán, pero se ha montado en el Falcon para irse a Santander a un acto privado. Es que es el patrimonio de todos. O sea, estos quieren ser millonarios, Jesús, y quieren hacerlo con tu dinero. Bueno, eso porque nosotros lo dejamos, porque nosotros lo dejamos. No sé si habéis visto las noticias últimamente por ahí por donde yo vivo, en Inglaterra, pero ya han salido vídeos por ahí de gente pegándose en fiesta durante la época del coronavirus y es un pequeño respiro de aire fresco ver que algo de la política en Inglaterra, por ejemplo, se mueve y es por el diputado de distritos. Si usted se empieza a pelear entre ellos, o no están tan atados y tan compinchados como ocurre aquí en España, ves ese tipo de cosas. Animo a nuestros oyentes que lo vean, lo vean en las fiestas del Partygate. Como ves, hay unos cuantos gente de la política en una oficina del gobierno, pues ahí pegándose una fiesta y diciendo voz alta, bueno, espero que nadie se entere, ¿no? De que estamos aquí pegando una fiesta. Ese tipo de cosas aquí en España no las vemos. ¿Por qué? Porque aquí no hay política. Aquí lo que hay es chiringuito montado y la gente no se espabila, no se entera. Tanto es así, como tú has dicho, que sale el falconet y diciendo que le da una vuelta sin problema y pasa nada, no ocurre nada, no ocurre nada. No, no, es terrible. ¿Cuándo va a despertar esta gente? Claro, como en España la mentira queda impune y el robo y el latrocinio no hay ningún problema. Sin embargo, los países que tienen la figura del deputado de Estrito, la representación política, tienen que dar cuentas. Podemos decir que salen mal los presidentes, políticos malísimos, hacen lo que quieren, pero al final la mentira paga y no sale de rosita. Pero porque ahí se pelean entre ellos, ahí se pelean entre ellos. Si alguien tenía el vídeo ese grabado pegándose la fiesta, se lo guardan y dicen, bueno, ya cuando ya lo sacaré, que te daré por aquí o te daré por allá, el de frente. Qué distinto, Jesús, qué distinto. Y esa lucha, esa lucha remanente, ¿no? No, no, te quería decir que qué distinto es ese caso del Partygate, de una fiesta que se hizo, una fiesta, una cerveza, música que se trajeron en el entrenamiento, con las continuas juergas y cenas del PSOE, del caso Tito Berni, que ya está escondido de la prensa, ya no se habla de él, ya está prohibido, que organizaban mordidas comisiones para todo el PSOE y con fiestas con putas y cocaína y todo tipo de aberraciones y de degeneraciones y de perversiones que dan igual. Han pasado por la prensa y se han ido de rositas. Y cuando va, Gustavo, cuando va este señor a esos medios de comunicación tan mordaces de la izquierda, se convierten en corderos cuando llega Pedro Sánchez. Bueno, ahí ya se quedan sin colmillos porque llegan los que son de su propia vertiente o los que les permiten tener pre-vendas estatales o algún tipo de beneficio para que puedan seguir su actividad económica. Entonces, claro, entre los amigos, ya usted una u otra premiares de espaldas, hasta cuando deja de ser conveniente. Ahora, un fenómeno interesante que habías tú notado era el de la corrupción, el de la corrupción sistémica de la clase política en cierto tipo de estructuras sociales o cierto tipo de sociedades en las cuales hay un modo de producción particular. Usualmente, aunque puedan haber diferentes modos de producción, aquel en que los medios de producción en mayor o menor medida son privados y existe una privada, cuando la clase política está integrada mayoritariamente por un grupo, por así decir, una nueva élite que movió a la anterior a través de un proceso revolucionario de reestructuración y de reforma que promovía algún tipo de redistribución, igualdad, equidad, etc. Al momento que llegan al control, ya como clase política, control formal de las palancas políticas del Estado, o sea, cualquier tipo de Estado, el antiguo régimen, etc. Y lo primero que hacen estos pseudo-revolucionarios es querer codearse económicamente y esno-mente, es la parte esno-co-cultural, con la antigua clase dominante que fue removida, al menos del control político formal. Es decir, quieren codearse con la aristocracia o con la nueva aristocracia que es la burguesía y su presentación en forma degenerada en la realidad. Entonces, uno lo ve, por ejemplo, en la Revolución Francesa, cuando el directorio toma el poder, esto aquí era algo que Antonio García Trejano lo había comentado, era muy interesante, cuando el directorio toma el poder en la parte de reestructuración de la Revolución Francesa, lo primero que hicieron fue irse a todos los besteles cinco estrellas y a lo mejor en París, para poderse codear con la clase alta. Y eso se ha visto también en Italia, se ha visto en México, se ha visto en Ecuador, con la Revolución Ciudadana Rafael Correa. Es decir, estos miembros de clases media-baja, de clases media, lo que hicieron cuando estaban ya en el control del aparataje estatal y recibiendo los beneficios, los recursos del Estado, fue codearse con la misma clase alta que ellos decían que era la embreadora del pueblo y la discriminadora y productora de ese guantá. ¿Y qué hacían? Querían ir a los clubes, a los restaurantes y gozar de los aviones privados. Y es el mismo fenómeno que uno ve. Lo puedes ver desde Felipe González, que Isidoro, un cedo revolucionario socialista, que terminó con los grandes millonarios del mundo, volando a los aviones, con los artistas, con los autodos. Por fin y al cabo, lo aspiracional es darse la vida de un rockstar. Lo aspiracional es codearse con la gente doble, la gente de modales refinados, que están en unas buenas fiestas, en unos buenos restaurantes. La presión para eso y los incentivos son sumamente fuertes. Todos los líderes revolucionarios, una vez que llegan a estos cargos, la sede izquierda, se olvidan por completo y lo que quieren es dos cosas. Codearse con la clase alta y mantenerse con ellos y al mismo tiempo, para no perder su clientela electoral, hacer ciertos actos demostrativos de redistribución para que sus hambrientos seguidores estén recibiendo algún tipo de preventa a cambio del borde. Y este fenómeno lo mantienen en el estado de partidos de una manera pétrea. Sí, sí, eso lo vimos en España en los 80 con la Beautiful People, que se llamaba Boyer, el caso este que le expropiaron a Romasa y se construyó una casa de centenares de cuartos de baño. Boyer y otros ministros socialistas, todo el robo y la corrupción socialista tiene ese fundamento que tú dices, el mundanismo, porque la corrupción del PSOE, es sistémica, está metido en el estado y han querido, bueno, de hecho Felipe González se montaba en el yate azor, en el yate franco. Cualquier psicoanalista te diría que obviamente lo que quería es ser como franco, sin duda ninguna. Por mucho que creyera, como tú dices, o no creyera, o no creyera que creyera en la religión o nada, lo que creía más bien era no trabajar. Y si se encontró, como los perroflautas, si se encontró una manera de no trabajar, contando un cuento, y encima se lo creen la gente, pues adelante con esto, que hasta lo que dure la fiesta. Y en eso estamos. Y si el que cree que ese es el problema y que la solución a Podemos es Vox, José, está muy equivocado, porque Vox ya ha cambiado sus estatutos, ya se ha puesto a sus órdenes, le ha dicho al Estado a sus órdenes, para servirle a Dios y a usted, y los ciudadanos, la sociedad civil, y las necesidades de la nación, que les den dos duros, porque lo que les interesa es el Estado. Pues así es, así es, desde luego. La verdad es que yo creo que los de Vox no se han enterado que la partitocracia expulsa a todos estos partidos emergentes, ahora hoy cierro comillas, después de dos, tres, cuatro elecciones generales, como hemos demostrado claramente con el estudio del diputado de distrito, es lo que ha ocurrido desde el año 77, y no va a pasar de otra forma, porque es lo que le ha ocurrido a UPyD, lo que le ha ocurrido a Podemos, y lo que le ha ocurrido a Ciudadanos. Y de hecho, UPyD, que fue el partido que tenía los estatus más férreos, desapareció antes que los otros, con lo cual, por si nos quedaba dudas de que ellos quieren Estado, y que también de tanto querer Estado, se están cavando su propia tumba, pues aquí ven a Vox acelerando su propia muerte, y esto que me lo recuerden ustedes dentro de cuatro o cinco años, que tendré mucho gusto de confrontar a la persona que quiera, con esto que estoy diciendo ahora, pero bueno, sí, está claro que lo que quieren no son miembros de un partido, que estén postulándose para representar el partido, pero dando la cara ante el ciudadano a través de elecciones que comente la representación política, que permita la representación política, sino lo que quieren es esclavos obedientes. Y bueno, y con relación a los temas que comentaban nuestros compañeros antes, Gustavo y Jesús, pues bueno, yo estaba riéndome por dentro, diciendo, mira, esto me está recordando las matemáticas. Empezamos, por ejemplo, si queréis, por las correlaciones. Háganme una correlación entre los índices de corrupción a nivel mundial, ahora que ya han quitado a los ucranianos, que ya no aparecen, ¿no? Pero háganme una correlación entre los índices de corrupción de cada uno de los países y la posibilidad de que haya publicidad institucional. Y la publicidad institucional es que no está prohibida en muchos sitios, pero porque a nadie se le ha ocurrido hacer una barbaridad así, como tampoco está prohibido en muchos sitios, no sé, el que tires misiles al chalet de tu vecino. No hace falta que se prohíba porque ya hay tantas leyes que contemplan que esto no lo puedes hacer, ¿no? Pues bueno, hagan ustedes una correlación entre los índices de corrupción y la posibilidad de tener publicidad institucional. Es decir, los políticos untando a los periodistas. Hagan ustedes la correlación, hagan un poquito de matemáticas y verá lo que les sale. Más matemáticas. Lo que me estáis contando del Falcon y te voy a dar un paseíto. Bueno, pues ya saben, es que dos tercios de los españoles se van a votar encantados todas las elecciones y cuando se vienen arriba más de dos tercios, tres cuartos de los españoles. Así que, pues un poco más de matemáticas. Ese tercio que no vota ahora mismo es un tercio donde mejor un 10 o un 20% de estas personas están comprometidas con dar la cara y con decir que no se tragan este sistema. Pero es que el resto no van a votar porque están de fiesta o están de fin de semana o lo que sea. Entonces, claro, los políticos se saben impunes y pueden gastar chistes del Falcon o pueden gastar chistes muchos peores. Es como diciendo si a mí me da la gana me llevaré a tu mujer o me llevaré a tu marido y haré lo que quiera con ellos. Y se sienten impunes y pueden hacer lo que les dé la gana. Un poquito más de matemática. Y termino. Relaciones de equivalencia. ¿Os acordáis de lo que era la equivalencia? El símbolo ese de igualdad, ¿no? Que te demuestra que dos cantidades son iguales, dos ojos son iguales. Bueno, una equivalencia aquí. A Griñán ya lo quieren sacar de la trena. A Griñán ya lo quieren sacar de la trena porque, claro, y se quiere hacer un zaplana. Se quiere hacer un zaplana. Han detectado algo. El hombre se ha hecho un chequeo de arriba a abajo. Te lo hacen a ti, Jesús. Te encuentra algo. Si se lo hacen a Gustavo, si me lo hacen a mí o si se lo hacen a Jesús. Nos van a encontrar algo y entonces decimos que eso es incurable, que nos da unos padecimientos terribles y, en consecuencia, pues claro, hay que ser humano y un golfo chorizo no puede entrar en la cárcel. Y entonces, pues eso es en lo que estamos. Entonces, ahí les dejo la correlación. Eso de que el tercio lado crático en España de momento ni está ni se la espera. Y luego, pues lo último, pues las relaciones de equivalencia el PT y el PSOE tanto monta, monta tanto. Hablabas de los fondos de la publicidad institucional que reciben tantos medios, tantos medios, como, por ejemplo, el de Federico Gémino Santos, que ha atacado infamemente a esta radio, ha atacado a Javier Negri y Javier García Isaac por, no sé si por órdenes de la que le paga o como buen siervo se adelanta a los pensamientos, a los deseos de su amo. Y es que lo ha dicho bien claro en su radio, el 80% de la publicidad que entra en el radio, 80%, es de la Agenda 2030. ¿Cómo va a estar Federico Gémino Santos en contra de la Agenda 2030 o de cualquier cosa institucional? ¿Cómo va a estar en contra? ¿A favor? ¿A favor no? Más a favor. Federico, el más tonto de la clase, el Federico. Ese es, ese es, Federico, que lleva 80% del dinero. ¿Qué voz, qué crítica, qué criterio va a haber en España, Jesús, a favor o en contra o qué criterio objetivo va a haber al respecto de la Agenda 2030, Jesús? Es que yo cada vez que hablan mentan a Federico yo no sé exactamente la gente lo que piensa. Federico es más tonto de la clase, así lo pongo así claro. Federico era un tío que pensaba que le gustaba mucho el tema de los rojitos y todas esas cosillas. Tardó 30 años de su vida en darse cuenta de que la habían engañado y ahora viene a darnos lecciones a todos de lo malo que es ser comunista. Digo, tío, me parece muy bien. Esta es de sabio rectificar y equivocarse, pero hazte a un lado y que nos dé las clases magistrales en la radio el que cuando era compañero de clase sabía que eso era una milonga, tío. Es que yo flipo con el Federico, el tío, yo no sé cómo está ahí tanto tiempo y resulta que es el más tonto de la clase dándonos lecciones a todos, que lo dejo ahí. Ya lo decía Trevijano, decía que lo triste es que en España la democracia la ha enseñado el jefe de falanges, Suárez, Fraga, son esos los que nos han explicado, por eso hay una incultura tan grande lo que es la democracia que no tiene nada que ver con el régimen partidocrático que tenemos actualmente, es otra cosa, son otras reglas y funcione bien o funcione mal, los fallos de la partidocracia son otros y hasta que no lo entendamos, no entendamos qué hay que cambiar, no seguiremos perdidos y en la plena confusión. Perdona que os tengo que traer otro personaje siniestro, Gustavo, he visto también esta semana a Zapatero en Televisión Española, este canalla sin vergüenza que arruinó a España, que nos llevó de la octava potencia a la vigésima, a no estar entre los veinte primeros, ese es el récord de Zapatero traído por los trenes y siempre tan servil a Francia y Alemania, este señor ha dicho que qué es eso de derogar el sanchismo, por favor, cómo se atreven, qué es eso de oponerse, tener una posición distinta respecto a la deriva ideológica de la izquierda radical en la que ha caído el PSOE, cómo se atreve alguien a pensar por sí mismo, no, 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 aquí hay que decir si buena y Feijó no tiene ningún problema con eso, Televisión Española está encantada, está retuiteando, se ha viralizado el vídeo y lo han visto miles, millones, parece que Televisión Española no está acostumbrada a esas audiencias, está retuiteando y dando bombo a esa entrevista que ya pasó una semana cuando otras entrevistas las meten en el congelador al día siguiente, parece que Zapatero, que lo conocéis bien en Sudamérica, lamentablemente ha hecho muchas fechorías por Venezuela, en España después de arruinarnos y llevarnos a esta crisis tan grave de la que cuesta tanto salir, ahora parece que lo quieren rehabilitar un poco, Gustavo. Bueno, es intentar darle al PSOE que ha sufrido cierta merma en imagen por la mala gestión del actual gobierno, es devolverle como la imagen del profesor sabio del pasado que salvó al país de la evacle económica porque es lo que sintió siempre promover desde los medios de comunicación de Estado o financiados por el Estado en España que era que, bueno, no, no, que Zapatero lo que hizo, él no generó un desastre, lo que hizo fue maniobrar el desastre y salvar a España. Comió en la parte dura Rajoy que fue el que tuvo que hacer las reformas tributarias y apretar las tuercas para precisamente no hablar todo, el maremoto, el maremoto que había sido empeorado por la administración catastrófica de Zapatero y al tener la imagen de Sánchez un tanto desprestigiada se lanza a Zapatero para ver si se le puede devolver al PSOE algo de esa auria de moralidad universal que tiene. Un tema porque, claro, estos pertenecen a la izquierda eterna, no se define la izquierda de los valores, cuáles valores, son todos relativos. Y el tema interesante de lo que hablábamos de la izquierda porque hay que saber siempre definir de qué tipo de izquierda nos estamos refiriendo. Entonces, esta es la izquierda fenómeno, que es la izquierda del liberalismo. El liberalismo que se podría considerar de izquierda o de derecha según por un criterio cultural sociológico o por un criterio de posición ante el Estado. Tiene varios hijos del liberalismo clásico y entre uno de los hijos del liberalismo clásico está la izquierda progresista liberal siendo el hijo más tonto y pérpido del liberal. De otros hijos que pueden ser unos fenómenos capaces, inteligentes u otros que sean medios ineptos. El acá es el más inepto y el más pérpido. Y evidentemente los destinos y los aventureros y los astutos que han logrado ser parte de esa camarilla del hijo bruto y el hijo pérpido son a los que se les da la cabida para que hablen porque los astutos tienen una manera bonita de expresarla. Uno tiene zapatero o que habla de una manera desde una posición de una superioridad moral y con un tono de voz que puede ser agradable y un tanto convincente cuando es un manifiesto inepto. Pero es lo que la telebasura el show mediático porque se da a fin de cuentas lo que es. El show mediático es lo que nos da la hipocracia del filósofo coreano que tanto le gusta a José Papi. Y es el dominio del entretenimiento en la política para el control de la población a través del sistema digital de comunicación. Esa es la basura que nos ve. ¿Cómo se llama el filósofo? Bill Chung-Han el filósofo coreano José Papi. Bill Chung-Han sí el subcoreano alemán sí Bill Chung-Han Pues me he traído lo de la telebasura porque al final eso es lo que es la política es una basura que dé igual que la basura de la televisión. Y ya hay medios digitales y Zapatero es la porquería. Eso es y Zapatero es el responsable de la deriva ideológica que ha tomado el PSOE ya hace una década y media casi dos décadas de veneno guerra civilista decías tú que es el hijo pérfido normal. Pero viviendo de la banca internacional eso sí coincidente con la banca internacional totalmente totalmente al servicio y serviles y vasallos del gran capital porque para eso el hijo de Zapatero es el hijo del decano del colegio de Abagos de León un burgués podemos decir hablando del obrero hablando de cómo hay que ser obrero cómo hay que trabajar cómo hay que no pero este personaje que conocemos y que tanto daño ha hecho en España no para de hacer daño y no se le planta cara de verdad no hay gente que sale a echarle en cara todo lo que ha destruido todo lo que destruyó de España no, no se ha ido de rositas y quiere que Sánchez se vaya también de rositas y que el sanchismo se vaya de rositas porque así están conchabados esta gente con su superioridad moral que van a regalar el mundo todos relativistas de verdad con que lo dejaran de fastidiar sería suficiente porque lo que le han hecho a España desde Zapatero para acá no tiene nombre no tiene nombre pero por el otro lado tampoco están mucho mejor porque tenemos a Garicano que está loco porque lo nombre ministro del PP ya que fracasó ya le sacó todo el jugo decía al principio a Ciudadanos este hombre de Soros pues ahora va quizá el PP a ver si hay algo de sangre ahora que Guindos no quiere el puesto de ministro José ¿tú crees que se lo pueden dar a Garicano? Bueno, es que Garicano por traer a colación a otro autor que me gusta mucho me recuerda al protagonista del artista del hambre Frank Kafka y es que al final claro uno cuando se convierte en esto en un esclavo del poder de tercera división y una persona dedicada al entretenimiento que es a lo que se dedica Garicano desde hace muchos años que no se dedica a la economía se dedica al entretenimiento pues claro uno cada vez tiene que enseñar más primero animas a la gente enseñándoles el brazo pero al final tienes que quitarte la camisa y finalmente los pantalones y los calzoncillos y hacer cada vez más barbaridades y ahora mismo Garicano pues verlo es obsceno yo lamentablemente yo me acuerdo a algunos conocidos de carácter bastante cosmopoleto de estos que leen todas estas revistas británicas y norteamericanas y que saben más y que son más inteligentes me lo lamentaban como un gran catedrático la London School of Economics un tío vamos en el mundo económico que más lejos académico que más lejos había llegado y esto y lo otro y claro ahora pues ves eso que Kafka el pobre Kafka tenía razón cuando trazaba esto del artista del hambre porque bueno igual que vemos tantos artistas del hambre en las redes sociales ahora yo creo que este aspirante a ministro de economía pues lo que está es eso aspirando a otro sueldo de 11.000 euros y aspirando al coche y aspirando a tal claro de guindos que está con un sueldo como del doble o el triple de esto y los vuelos business y el chofer y sobre todo no pintando nada pues claro es una posición extraordinaria la que tiene en Frankfurt y es normal que no claro hay algún analista ahora que sería capaz de decirme pero claro me pasaría como una hora o dos horas gritando me dirían hombre no está defendiendo los intereses de España en el Banco Central Europeo porque los españoles como somos mendigos utilizarían otra palabra pero en el fondo dirían esto como somos mendigos y todo lo que hacemos es al final como único proyecto económico como único proyecto económico internacional es el emitir deuda pública que nos lo compren en el Banco Central Europeo todos los santos meses pues claro está ahí de guindos pues haciendo palanca allí para que todos los meses digamos la dolorosa la paguen los alemanes y los idiotas de los europeos y nos vayan comprando la deuda pública y tal algún periodista algún junta letras empezaría con esto pero como no creo que sea educado para la audiencia de Moscaño en esta radio tan insigne pues no me voy a poner a gritar ahora una o dos horas diciendo lo que opino de ellos y si me atrevieran a decirme esto y aparte contándoselo con pelos y señales vino de ellos pero bueno si esto es lo que hay Garicano pues bueno Garicano hace bueno a Kafka antes Gustavo me inventaba a Bion Chulhan y como nunca puedo seguir a Gustavo que lee muchísimo más que yo pues le traigo a Kafka porque ese librito del artista del hambre es fenomenal y Garicano ahora mismo es un artista si un auténtico esbirro de los poderes internacionales que subyogan a España que nos mantienen en esta posición de mendigo que la propia España el propio estado español es un artista del hambre la verdad es que mendigamos para sobrevivir cuando con los recursos que tenemos la historia la posición podríamos ser líderes sin duda en esta Europa que no nos quiere que no le gustan los españoles no les gusta lo hispano tampoco les gusta lo latino europeo italiano pero sobre todo con España tienen una enseñación mayor mayor mencionaba antes el caso de Francia y lo traigo a colación porque ahora que España estaba a punto de conseguir un éxito mediano de la firma el liderazgo en la firma de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur la Unión Europea y el Mercosur España en medio todo suena bien todo parece normal España es el puente entre Europa y América y la América española pues no Francia dice Gustavo que no que quedan unos flecos por ahí y que tampoco hay que echarse a correr ahora que todavía falta mucho para la presidencia francesa así que lo dejamos correr un poco y que de momento no se firma y así es como Francia una y otra vez nos limita al ostracismo y todos están tranquilos ¿verdad? Bueno hay que entender cuál es el trasfondo geopolítico de España o la posición geopolítica de España y una vez visualizado eso uno podrá sacar la conclusión de que España es un país beneficiado para ser poderoso pero al mismo tiempo un país desgraciado porque los ojos de aquellos que le tengan miedo a una futura expansión o crecimiento político-económico de España tenderán a destruir precisamente esa posición que ya España está por así decirlo desde el mundo atlántico ¿no? si lo vemos el mundo atlántico está en el centro de todo porque España es el punto más salido de Europa de la Europa continental ¿no? el punto más salido de Europa en vecindad a América y especialmente América del centro y América del sur y al mismo tiempo es el punto de Europa más cercano a África o sea la posición estratégica es evidente además una península rodeada de agua y la población es una población de un potencial cultural enorme porque es hermana ¿no? o por así decirlo no más bien madre de una civilización en otro continente de más de 400 mucho más ¿no? entonces con recursos naturales inagotables al mismo tiempo al mismo tiempo tiene la capacidad España territorial tecnológica económica si es que así se lo se lo aplicase de manera correcta para expandir su influencia por el norte de África evidentemente otro competidor geopolítico porque aliados no existen en ese geopulsos es real por necesidad como lo es Francia siempre será celosa de cualquier oportunidad de crecimiento español peor aún si la oportunidad de crecimiento español trae consigo que la civilización hija de España también crezca con ellos y pueda suceder un fenómeno similar al que se ha dado entre Estados Unidos y los restos de España el hijo mayor se convirtió en el más fuerte y en el director de la nula espera protegiendo Australia Barcelona el Reino Unido etcétera etcétera e integrándolos en su esfera de control económica y temen los franceses y los alemanes que pueda pasar eso de ahí con España y el resto de naciones hispanas ese tipo de crecimiento por eso van a salir con todo este tipo de razones esotéricas para prohibir solamente hay que darse cuenta es el parlamento francés el que impide que otro Estado soberano que evidentemente sabemos las razones internacionales con las cuales han servido soberanía no pueda tener un tratado libre de comercio y sale con las razones esotéricas como la del dumping ambiental etcétera es decir como no tienen las hiperregulaciones totalmente desleales que existen en el mundo desarrollado que son están hechas para excluir a unos productores y beneficiar a otros tú dices no como nosotros somos más morales más morales en nuestra producción no podemos negociar con aquellos que son a nuestra a nuestra lupa totalmente descalibrada y deformada no podemos negociar con aquellos que son más inmorales en su producto entonces eso sí pueden traer sus bienes de consumo es decir exportarlos a nuestro territorio siempre y cuando paguen más arancel ahí si la inmoralidad la pasamos por alto si se paga más dinero para que la cuota de recaudación del Estado sea más es a todas vistas a todas vistas la competencia desleal precisamente de algunas potencias europeas frente a las potencias europeas peninsulares periféricas católicos mediterráneos católicos mediterráneos que se buscan que estas de aquí no sean independientes y no tengan su propia directriz de crecimiento y desarrollo esa es la realidad esa es la realidad y en el parlamento francés hubo una de las diputadas que dijo una cosa que es sumamente real y lo dijo desde el realismo político que tanto nosotros afincamos en este en este paso me parece que se llama la señora elenor carota o cariota o sea ella dijo si nosotros con todas las razones esotéricas que ustedes quieran documentar y que tenemos que dejarlas al lado no tenemos y no permitimos ese tratado de comercio con el merco sur los del merco sur encontrarán otros que serán china lo cual será más recursos para las otras potencias esa es la realidad el esoterismo no dicta el realismo así es pero lo triste es que esta Europa que se supone José que nos íbamos a unir todos abrazar cantando el himno de la alegría la novena de Beethoven y hacer hacernos mejorar un poco unos a otros en general esto que llaman sinergias y todos mejoran y todo crece pero eso sería un camino normal de una gran superpotencia como se construye como los Unidos entre estados se ayudan o en China que mencionaba antes Gustavo pero es que Europa no Europa está otras cosas en Europa los enanos Francia aunque sea una potencia no tiene talla internacional necesita económicamente Alemania para montarse en el euro y que su divisa sea aceptada por el mundo esta mentalidad de enanos que tiene Francia de pequeños Napoleones como Macron impide la colaboración con las demás potencias europeas pero es que esto puede ser el fin en esto están las semillas del fracaso de esta unión que puede hacer que Europa o sea esta esta visión de mira corta puede ser la ruina de Europa y puede hacer que las potencias de los países europeos se enfrenten caben a palos una vez más ¿cómo es posible tan cortas las miras de los europeos? Bueno es que hace querido Jesús es que desde hace un tiempo ya el caos en la granja es tremendo los signos de distanciamiento entre Francia y Alemania en las grandes miradas al mundo geostratégico pues este distanciamiento es cada vez mayor con relación a temas como la energía con relación a temas como China con relación a temas como los Estados Unidos de América y demás hay un cierto cumbaya y cantar el cumbaya con relación a lo de Ucrania pero porque a ver ahora cómo le cuentas a tu ciudadanía que te han convertido en el queso en el jamón en el sándwich y es algo que llevamos diciendo aquí año y medio y que se están dando cuenta de estos pobrecitos ahora la peor clase política la peor élite política que hay en Europa desde los primeros 70 no había nada tan malo en los últimos 50 años es algo patético verlo y bueno los franceses van a lo suyo los franceses tienen una zona cautiva que son los países ACP es un palabra que todos conoceréis los que os gusta el mundo de la cooperación África Caribe Pacífico y ellos controlan las ayudas que vienen de Bruselas y han estado siempre frenando las ayudas que pudieran ir a otras zonas geográficas del mundo ¿por qué? porque lo que tienen allí son mercados cautivos Jacques Chirac en su última gran declaración antes de que lo jubilaran ya del todo poco antes de morir el antiguo presidente francés dijo que claro que si no tuviéramos a África perdón para expoliarla mira me ha salido ahí un fallo de su consciente África fábrica si no tenemos África para explotarla con 500 mil millones de euros de ingresos para Francia todos los años Francia se iría al carajo es decir nosotros no somos sostenibles pero si no tuviéramos a esa zona del mundo cautiva y en explotación a favor de los intereses de Francia y en fin ya poniendo eso claramente en la mesa que lo dijo un expresidente de Francia pues hace muy poquito además poco antes de morir pues ahí tienen ustedes la explicación de que no quieren que el gran proyecto geostratégico que debería tener España en lo internacional y a lo mejor debo corregirme no es un proyecto porque es una realidad es tener la hispanidad como bandera los españoles y los hispanos la hispanidad podemos ahora mismo dominar el mundo si hiciéramos una apuesta geostratégica por acercarnos a los Estados Unidos los estamos conquistando a través de la cultura y de la demografía es decir ahora mismo el segundo país del mundo donde más se habla español ya no es España son los Estados Unidos de América después de los hermanos mexicanos entonces la gran apuesta geostratégica de España la tienen nuestros políticos delante que es que la hispanidad actúe a pito como quieren los de Vox en este caso si actuáramos solo un poquito a pito todos juntos vamos negociaríamos unas compras a nivel internacional tendríamos una presencia a los organismos internacionales tremenda y cada vez que hablaran los ecuatorianos hablar a los argentinos o hablar a los españoles y pusiéramos ahí no sé algún tipo de bandera que nos uniera pues o que mostrara al país con el que estamos negociando hablando que es que yo tengo detrás casi a 600 millones de personas ándate con mucho cuidado conmigo que yo no yo no traiciono esto esto es primero y luego vienes tú si esto simplemente lo lleváramos aunque fuera a la chulería pugilística que suelen ser las relaciones internacionales simplemente aparecer con esta chulería pugilística y es que ya estaríamos en otro sitio en las cuestiones geostratégicas y bueno en qué se está escudando los franceses dicen es que no podemos traer alimentos que se han usado pesticidas vamos a ver Macron tú te has tomado un tomate belga en toda tu vida tú eres un pijo yo sé que tú no te has tomado un tomate belga en tu vida los tomates belgas están llenos de pesticidas y los agricultores belgas y los franceses están llenos de Parkinson porque están echando marranadas al aire el día entero para incrementar la productividad de unas tierras que no tendrían que estar produciendo tomate y si no sabes eso es que eres un ignorante así de sencillo y eso es lo que habría que decirle a Macron pues bueno ahora están con el argumento fitosanitario y claro el cosmopoleto caerá caen con tratamientos médicos caen con lo que haga falta caen con Ucrania si caen pues ahora con lo fitosanitario pues muy bien en fin yo creo que ahora mismo los españoles Francia es que esto es de siglos si tuviéramos aquí a Vicente Ferrer nos seguiría hace dos mil años y nos sacaría alguna tribu gala que ya nos estaba haciendo la puñeta pero yo creo que Gustavo que entiende más de historia que yo nos puede traer y tú también Jesús que algún libro me ha recomendado me he leído para ponerme al día pero en definitiva los franceses nunca nos han creído bien ya decía de Gaulle aquello de que África empieza los Pirineos y yo por lo menos lo que he vivido en primera persona es como las delegaciones francesas en reuniones de consejo han paralizado siempre por ejemplo que se genere a nivel de infraestructuras de transporte la permeabilidad de los Pirineos usted quiere llevar un camión con productos de Almería pues usted se tiene que ir a las dos esquinas a una de las dos esquinas de los Pirineos para poder entrar en Francia pero esto de entrar por el centro llegar ahí a Toulouse pasar rápidamente a Limoges y conquistar París con los tomates españoles o con lo que haga falta pues esto está muy complicado esto está muy complicado y los franceses lo llevan parando bueno desde que yo soy adulto y he estado trabajando en los temas en los que yo trabajo lo han estado parando y es que ha habido no sé cuántas administraciones con no sé cuántos presidentes con no sé cuántos comisarios europeos con no sé cuántos aliados de los españoles en el Parlamento Europeo y tal y siempre pasa lo mismo oiga que es echar un túnelcito y echar allí 100 kilómetros de autopista esto es una birria que esto para ingenieros españoles y franceses son dos años de trabajo pues no los franceses no quieren así que sí los franceses no nos quieres bien y ellos pues claro les da miedo que se organice un mundo ACP pero liderado por otros bueno pues es lo lo que tienen que hacer defender sus intereses aunque no sean los nuestros y nos causen asco eso es lo que hay no es cierto que la posición de la posición de Francia es defender sus intereses sin ninguna moralidad y sin ningún por eso llama la atención que utilice un discurso moralista de que no se plantan en Amazon en la Amazon que no se plante cultivos allí o tal cuando ellos tienen lo que bien has dicho me ha encantado tu lapsus freudiano de que África es su fábrica y que hay reglamento fitosanitario en la Francia en Ghana en Senegal en Marruecos que va a gentil no hay ningún control de nada y ahí los tienen a los pobres africanos explotados y vienen a hablar a dar lecciones morales a América del Sur a Sudamérica es tremendo lo de los franceses como me gusta lo de Imperio Basura el Imperio Basura de la Francia que dice Vicente Ferrer mucho porque es lo que es es un imperio que no vale para nada pero para molestar solamente para molestar y para impedir para impedir que España se una Gustavo me gustaría para terminar siempre se habla desde algunos corrientes de pensamiento en España de que el gran enemigo es la anglosfera los perfis de Albión o los yanquis incluso pero de verdad es que lo de Francia es mucho más grave y se pasa por alto la posición tan negativa y tan contraria a la evolución natural de la esfera de Hispanoamérica que es algo natural pues la oposición desde Francia ya viene desde te decía de la canonización de Isabel la Católica impedida por un francés ya te digo la inquina francesa por España ya en la guerra de la independencia en la guerra de Napoleón se veía cuando sacaron de la tumba al gran capitán y le robaron la espada la espada con la que sometió a Francia y tuvo cautivo al rey francés durante años en Alcalá de Henares es que ese odio viene de muchos siglos por eso te pregunto ¿no es peor ese odio francés que la influencia británica para la hispanidad? bueno yo considero que sí ciertamente la rivalidad que hubo con los con los ángulos una rivalidad por razones materiales basadas en el control del tráfico del Atlántico y por eso viene una guerra imperial y si hubiese sido al revés que hubiesen sido los británicos los que hubieran tenido el control del Atlántico los españoles hubieran sido los piratas los por ejemplo y hubieran tenido que pelear contra ellos y también hubieran como en efecto lo hicieron los españoles apoyaron la secesión de las colonias de Norteamérica del Imperio Británico o no nos vamos a olvidar de Bernardo de Galvez y los ingleses nos devolvieron luego el favor apoyando a Bolívar y a los demás ¿no? ¿perdón? de San Martín bueno sí pero San Martín también pero más recibió apoyo francés pero sí evidente entonces el tema comprancia es aún más delicado y es un tema más íntimo porque por último la rivalidad que existía con los británicos o posteriormente con Estados Unidos son de pueblos de un tamar que no quieren que quieren de una u otra manera controlar el comercio marítimo y controlar las aguas para tener su realidad económica etcétera pero el otro es un riesgo existencial porque es un vecino territorial instalado instalado y que tiene además competencia directa con España por el control de África por eso se cercena o se impide que España tenga y también Italia que tenga porque Italia solo se le ha permitido en Libia y poco por la habilidad de Berluscon se les impide tener cualquier tipo de control para Francia porque consideran que así conviene a sus intereses y es imposible que los hispanos convenzan a Francia a una alianza porque creo yo que es un absurdo ellos tengan sus razones de seguridad con las cuales quieren tener a los otros del Mediterráneo España y Italia más debe pero es eso sí el interés estratégico de los pueblos hispanos la unificación de ellos y la buena relación con Estados Unidos con Estados Unidos por una razón sencilla porque si nosotros los hispanos unificados llegamos a tener un fortalecimiento político material real nos convertiremos en un riesgo geopolítico y estratégico existencial para los Estados Unidos porque esto significa la aparición de potencias industriales en las fronteras de Estados Unidos para paliar eso de ahí y sería aún peor que estas nuevas potencias o ya engrandecidas potencias industriales hispanas que colindan con Estados Unidos además colaboren con China entonces los americanos harán todo lo posible por pulverizar tanto el país de Estado entonces el acercamiento es la vía más inteligente al acercamiento a Estados Unidos los países hispanos para generar una cohabitación en América en una América bipolar porque América América siendo un mundo pero América es un mundo es un mundo bipolar el polo anglo y el polo hispano los sistemas que son bipolares tienden más a la estabilidad y menos al conflicto porque hay menos confesiones y hay una mayor tendencia al balance de fuerzas y de la discusión mucho asegurada cuando hay más de dos participantes es decir la multipolaridad el riesgo de conflictos se dispara y esto aquí ha sido demostrado estadísticamente por varios estudios de nombre entonces siempre que se busque y esta es una realidad que le guste o no a los hispanistas pero es la realidad lo que dicta el razonamiento de estrategia siempre que se busque el establecimiento de la hispanidad tendrá que ser con buenas relaciones con Estados Unidos y con una cohabitación bipolar en el continente americano y contra Francia bueno es que los enemigos varían los enemigos varían según el escenario puede ser Francia puede ser el que sea puede ser el que sea no 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 yo no lo cuando tú tienes un razonamiento político estratégico realista no es un tema de moralidad o de odio al enemigo es simplemente un tema de riesgo existencial ¿quién es ahora el riesgo existencial? hoy puede ser uno en diez años puede ser otro si el caso es que los grandes los grandes agentes los grandes cabezas potencias europeas realmente son enanos en el mundo como son Francia y Alemania históricamente tienen una inquina hacia España ya hablé de la de Francia pero la de Alemania es terrible también la de Alemania en general con todo ya tiene su propia problema existencial propios problemas pero el que crea que España dentro de la Unión Europea va a buscar su mejor destino sus mejores opciones es que no ha entendido de qué va esto de la geopolítica en Europa nos quieren vasallos y nos tienen vasallos nos tienen de rodillas y les encanta que seamos unos pedigüeños nos alimentan nos dan unos cacahuetes para que nos callemos nos financian los corruptos como Pedro Sánchez el que tanto presume de las ayudas que nos han dado que nos han dado la propina que nos han dado que estamos mendigando Europa pero eso es lo más indigno que hay esa España en esa posición de indignidad cómo va a luchar por unirse con sus hermanos de América de verdad si no salimos de esta posición de indignidad que nace de un sistema político como es el régimen del 78 que es ilegítimo que es indigno y que niega la representación política si no salimos de esto y vamos a un sistema que realmente controlemos el poder no vamos a salir de aquí nunca y vamos a ver cómo los demás juegan con nuestras cartas que nos han robado y cómo la partida nos hacen trampa día sí día también esto que hablábamos del Mercosur de la negociación una trampa más de Francia que nos toma el pelo porque puede sí señor porque puede si no pudiera verdad José ni nos lo tomaba pues así es pero España yo hablo con tanta gente de países europeos y viajo tanto y al final lo que hay en la mesa es lo que hay en la mesa es decir España tiene una reputación dura muy baja debido a que siempre que siempre estamos mendigando y mientras nuestra gran apuesta geostratégica sea mendigar y mientras haya aplausos de señores que se llaman a sí mismos ministros que no son más que esbirros del jefe de partido que les ha puesto ahí pues bueno mientras no no haya más que aplausos pues eso es lo que hay sigan ustedes aplaudiendo porque el mundo no nos aplaude el mundo no nos toma en serio es algo diferente así es porque nuestra partidocracia no es un sistema serio nuestro estado no es un estado serio es un chiste de estado indigno que no merece la nación española la nación que tiene tanta historia tantos tanta obra universal como es la nación española y este estado es enemigo lo decimos siempre es enemigo y todo aquel que vota se pone del lado del enemigo que es el estado y sus partidos y su monarquía su rey y sus sindicatos y toda esta banda que viven del presupuesto viven de lo que te roban y aunque la economía se hunda te robarán más el año que viene porque los impuestos no paran de subir y lo subirá también Feijóo lamentablemente nuestro tiempo se acaba aquí gracias Jesús por haber estado aquí con nosotros esta semana gracias Jesús ¿te has desconectado? sí gracias a vosotros por invitarme y nos vemos otra semana y hablaremos un poco del transporte así es hablaremos de tantos temas pendientes gracias José por haber estado una semana más un placer y un salido desde el Vaticano europeísta desde Bruselas un abrazo a todos un abrazo y Gustavo siempre es un gusto tenerte encantado aquí yo encantado de estar con ustedes y bueno un saludo desde Ecuador y profundizar también gracias a ti a tantos expertos con los que contamos en el grupo Demos para profundizar en temas como la hispanidad temas como la partidocracia el origen y las soluciones que tenemos que trabajar para salir de esto también agradecer a César Bobadilla que nos aguanta yéndonos del tiempo una semana más gracias por haber estado ahí a nuestra audiencia y nos vemos la semana que viene hasta entonces un saludo para todos aquí finaliza Demos Caña síguenos en nuestras redes sociales en Youtube Demos Televisión en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba demos guión bajo libertad asociate a Demos más información en www.demoslibertad.com Gracias por ver el video